Nosotros hemos evaluado que más o menos son 6.000 toneladas de lodos que están bajados por el río Tarapaya, que es un afluente del río Pilcomayo. Ahora, estos lodos se están manejando con maquinaria pesada y se están trasladando tanto a los márgenes derecho como izquierdo, pero ese es un problema, que van a estar ahí, pero cuando ya empiece la época de lluvias, noviembre, diciembre, estos lodos serán arrastrados. Entonces, más o menos son 35 kilómetros de lodo que ha arrastrado en el río Tarapaya. Del Tarapaya hacia Chuquisaca son 100 kilómetros y nosotros tenemos entrando el Pilcomayo a 420 kilómetros desde el lugar de los hechos, acá en Tabasay, en la provincia de O'Connor, unos 30 kilómetros antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Ministerio Público, otra vez la Fiscalía en Potosí, se ha querellado contra la Federación de Cooperativas Mineras. ¿Qué significa que se ha querellado? Que es un proceso de orden penal. Entonces, nosotros, el día de hoy, esperamos que sea hoy, estamos haciendo todo para que lleguemos hoy, o si no, mañana hasta mediodía, vamos a estar presentándonos también como terceros interesados. ¿Esto por qué? Porque este es un problema de orden estructural. Lamentablemente, las cooperativas, que son más de 400 cooperativas y son más de 60 pequeños diques que son construidos en forma muy precaria, entonces que no tienen el trabajo para poder recepcionar las aguas y filtrar las colas, por eso se llaman colas de dique. Estas colas se tienen que quedar ahí, tienen que filtrar el agua para que el agua pueda salir de forma aceptable en una categoría por lo menos B, para echar al río Tarapay, al río Pilcomayo. Entonces, nosotros, lo que hemos verificado, incito, que todos estos diques de cola son muy precarios, unas construcciones que van a estar sujetas siempre a tener problemas. Imagínate que hubiese sido dos, tres diques o un problema mayor.